Porque tienen campañas en contra de nosotros, todo el fin de semana, una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo. Y algunos decían, al infierno, yo a veces digo, nada más por eso me gustaría ir al infierno, para ver cuántos de estos me encuentro por allá. Estos, este, santurrones, ¿no? Hipócritas, nada más por eso me gustaría ir allá. Bueno, entonces estuvieron todo el fin de semana, que ya estaba yo, muy mal. Pues ya saben que estoy yocheando, nunca he negado que era yo el presidente, de más edad, de toda la historia del país. Es una eternidad más tarde. Una vulgaridad mental, que se padece cuando no hay convicciones, cuando no hay ideales, ni cuando se actúa en función de intereses políticos o económicos. Todo eso se tiene que padecer en tiempos de transformación, pero pues es parte, ¿no? Son gajes de lojecio.